ORIZON ZERO DAWN 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 Y nadie volvió Y al preguntar de nuevo en vigilia del búho Los que respondieron por él no estaban Como si no hubiera existido Algunos del cónclave empezaron incluso a dudar que fuera Banu ¿Y tú qué crees? Cometió un sacrilegio imperdonable Es un ser inmoral y peligroso Muy bien, hora de subir Ya hemos hablado demasiado No ha sido nada fácil para ti, Aurea Volver a este sitio Todo esto para volver a oírla Esta vez Lo haremos juntas Me gustaría ¿Estás lista? Cuando subamos, será difícil volver atrás Por fin ascenderemos ¿Cómo? No veo cómo subir Subir no, atravesar Ahora, hermano Ahora, hermano Venga Vamos El ánimo espera No es lo único que espera Hemos detectado en el interior de la instancia No es un simulacro Permanente de calma y dirige a ser la estilita más cercana ¿Puedes verlo? Yo también puedo invocar el poder de los antiguos ¿Qué era este bugal? El ánimo me dijo una vez que todo esto era parte de sus dominios Una fortaleza que defendía a la humanidad de un terrible peligro ¿Fortaleza? Parece más bien una máquina ¿No es adecuado? La luz azul suele habitar en máquinas Esperemos que aún quede un poco aquí Bueno Vamos, a ver Fijaos qué lugar en el que acabamos de llegar, ¿eh? Una vez, para hacer gigantesca, ¿eh? Altos como los riscos, Tebanur No me gusta A ver si hay alguna hierba más Por supuesto que me la llevo, ¿eh? Y más si es de esta de la de 60% Mira No Pero esta a lo mejor, a ver Sí Genial Un momento Tenemos algo aquí 21 de noviembre de 2064 Han pasado 3 años desde la última vez que estuve aquí Y 12 desde que dirigí a esto Queda una plantilla mínima Que no sabe bien a qué vengo Yo tampoco Anita quiere que encuentre la forma de suspender las operaciones Quizá durante mucho tiempo Y no sé por qué Pero por su forma de hablar Debe de ser algo aterrador Ojalá pudiera mirarla a los ojos Sin preguntarle de qué narices tiene tanto miedo Nada nuevo Cuando lo he deseado, volver a mirar sus ojos Vale Estaba intentando Sí Aquí hay Recuerdos Sí, sí, sí Mensajes Que dejaron los antiguos Y puedes oírlos Vale Te envidio ¿Qué es lo que dicen? No lo sé todavía Vale, a ver Me ha dicho que podía subir por ahí No, por ahí no puedo subir A ver A ver ¿Tengo que colgar aquí? No Vale Me piste antes una puerta Ha dicho Ahora taqué por aquí Nada, por ahí Pues no Parece que por ahí no es Ah, hay una escalera ahí Vale, vale Bueno y aquí hay una puerta Pero esto está cerrado Esa escalera no puedo llegar desde aquí A ver Si puedo subir por aquí Esta escalera es Claro De aquí Aquí Y aquí tenemos algo Vale Un archivo de datos Luego le he hecho un vistazo Subamos Vale Desde aquí Hasta ahí Ahí no me puedo colgar Aquí sí Vale Vaya Un vigía Le voy a pegar un porrazo Y no vas a ver por dónde le ha venido El porrazo Déjate caer Ya no ¿Tiene? Bueno, sí Pero son vigías Nada que temer Ahí va He fallado Quieto Vamos a dispararme Condenado Si esto es mejor Darles un golpe con la lanza Fuera Bueno ¿Dónde está? A ver el vigía Si me la valiará Ahora Quieto Me cargo yo Vale Vamos a romperte Los depósitos Machote A ver A ver ¿Qué hay más vigías aquí? Fuera Eso ya no se mueve ¿No? Bueno ¿Cuánta gente hay aquí? Eso es Buen impacto Carga 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 Aloy Carga Justo se ha girado A ver ¿Qué vas a hacer? Recupero un poco Mirad Que gusto Te va a gustar este Uff Es porque Me ha pegado Es que no me dejan Macho A ver Muévete Se está ciritando ya Hombre De hacer puñetas Debemos seguir subiendo Y veremos Claro Nuestro camino Vale Puñeteros Recolectores Que pesados son Venga Por aquí Había algún vigía Suelto Sí A ver Aquí tenemos Hierba No voy a dejar Una raíz Suelta Mira Esto Sí Es curativo Vale A ver El objetivo Está por ahí Cierto Se ha dicho Que deberíamos Seguir subiendo Pero por aquí Se me ha abierto Una puerta Vamos a cotillear A ver que vemos A ver ¿Qué es esto? Los suministros Mira Una paciente de salud Vamos a ver Me la llevo también Anda Sí Por aquí Por donde he subido Antes Se ha abierto La puerta Vale Muy bien Bueno Vamos a seguir subiendo Más suministros Me la llevo Todos Todos No voy a dejar nada A ver Ahí no te agarras Vale A ver Quita el medio Machete A ver Por aquí A ver Por ahí no Por ahí tampoco A ver No nos quedemos Congelados Vale Tiene que haber Alguna escalera O algo Que me permita subir Aquí hay una escalera Para saltar Al otro lado Sube Vale Creo que es por aquí Sí Por aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Mirador De esa puerta Mucha concentración De máquinas Aquí La última vez Luchamos Para abrirnos Paso Pero las máquinas Nos superaron Nos retiramos Dejando suministros Y aceptando Pérdidas Ahora a prevalecer Con solo dos guerreros Y una chamán Que proteger Aloy no es una guerrera Ordinaria Y yo sé valerme También Podríamos ir por ahí Ahí hay máquinas Pero también cobertura Nos ocultaremos De momento Muy bien Ya veo que hay Ahora seguidme Tuberías Torres Vale A ver Ahí hay un puñetero Incinerador Que son muy pesados Si les ataco Desde aquí Bueno Mira De momento Bueno Hecho guardado Vamos a ver Que tenemos Vamos a ponernos Ahí munición Al trope Vale Si les ataco ¿Cuántos hay? Dos Dos Y uno en vestidores Ese de ahí ¿No? A ver Incinerador Esto vendrá A atacarme Como locos Por aquí ¿No? Por eso Vamos a poner Unos cables Eso es Vale Dos normales Y dos explosivos Vale He puesto Tres eléctricos No He puesto tres eléctricos Y dos Y uno Pero sí Voy a poner Otro ahí Vale Venga Vamos a ver Tú primero Estoy seguro Bueno Buen impacto A dormir Vale Te vamos a dejar Sin armas Ya viene No sé por dónde viene Uno le hemos dejado Tirando Más cables Jesús Eso es Vaya Se ha comido los cables Y sigue vivo El bicho A ver Si te estás Quietito Macho Pesado no Lo siguiente Estos bichos Si no tienes vida Hombre Vete a hacer puñetas ya Vale Es que este es otro Vale 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 Espera El otro ha caído Este es otro Eso es Eso es Venga Sin munición Cómete de estas No Aún va a explotar Eso es Vale ¿Qué queda? Ese de ahí abajo ¿No? ¿Viene? Vamos a poner cables Mala bestia Mala bestia Mala bestia A abajo Eso es Venga 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 Ahí está tu punta de vi Lo pejimos Estos que son Unas malas bestias Oh dios Me va a tirar para atrás ¿Quién es? Cables Cables Venga Venga Oh va Oh va Tendrás que pasar Digo yo ¿No? Toma Vale Está tiritando Ya Vale 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 Ya está Ya está Mala bestia Es vejimo este Vale En fin Yo tengo La munición Yo cojo unos cuantos Arbustos de estos Mira Proyectil de eco Necesito arbustos De estos medicina Que hay por aquí Mira Como este Por ejemplo Esto es Madera Me la llevo Vale Bueno Los incineradores Tendrán cositas Interesantes Seguro Porque es que el combate Se ha extendido tanto Que al final No se ha movido Donde ha acabado A ver Por aquí tienen que estar Los restos De nuestros amigos Los incineradores ¿No? ¿Qué es? Venga Tienen algo Para coger También Aquí Esto es lo que he estado buscando Aquí hay muchas cositas Ya me las puedo guardar Vale A la saca Vale Muy bien Bueno Vamos a hacer de estas Perfecto Venga Vamos Pues Como tenemos dos caminos Y ya hemos superado Los peligros de uno De ellos Vamos por aquí Que cositas ¿Eh? Hombre Que los cojo ¿A qué los voy a dejar? Filas de metal Nada Tengo suficiente madera Lo que necesito ahora mismo Son Curas Curas ¡Hoy va! Con esto lo contaba yo Con esto lo contaba yo Vale Destructoras Un carro helado Ya sabéis Un oso Vamos Vale Tiene que tener el medio Que no puedo fallar Este disparo Bueno Es reciente Punta bien Aloy Carga el tiro A ver A ver La bestia está Mira Mira por mí Están mirando Están mirando Atacar 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 Chavales Te lo distraigo Buen impacto Sí señor Ahora Ya no nos vas a regar Más con esa mierda Fuera Fuera Perfecto Perfecto Fijaos lo que quita con las barras Es increíble Mala bestia Mala bestia Aquí Aquí Vamos Vente para acá Perfecto Y a mí tampoco Vale, aquí tenemos algo que se me había pasado Que es un coleccionado A ver, otro camino Por aquí Mira, mira A ver, antes de abrir la puerta ¿A qué cosa voy a coger? Vale, ¿cuál es la puerta? Esta, ¿no? ¿Cuál es la puerta que se ha abierto? A ver, por aquí, por aquí Esto es un proyector Gracias a todos por venir Supongo que no todos los días se celebra un cóctel en un volcán activo, ¿verdad? A no ser que seas George, que entiendo que beba en el trabajo Todo ha sido gracias a nuestro querido director ¿Qué? ¿Qué? Va por ti, Kenny Le pusiste el tapón al cráter de Cheir Episode Creo que te mereces un margarita Espera un segundo más Quiero añadir algo Este esfuerzo no habría sido posible Sin la programadora jefe Gracias Anita Por darnos A nuestra mente maestra Saiyan Segundo eso director Chao Muy bien Saiyan ¿Cuál es la cifra actual? El recuento actual es 1654 Oh pues Todos a beber Por 1654 Años más Sin erupciones Era el ánima Con los antiguos Solo he podido entender un poco De lo que decían Tenías razón Urea Este lugar se construyó Para detener algo terrible Y funcionó En cuanto al ánima Empiezo a hacerme a la idea De lo que puede ser La puerta está abierta Ya podemos pasar Vale La puerta está abierta Mira Mira Tengo una cuenta pendiente Con esa montaña Habrá que acabar Con muchas máquinas Para llegar a esa puerta Más de las que derrotaron Al Buera La otra vez A lo ya hará que pasemos Adelante pues Nuestro desafío Espera Bueno Me dejaba este coleccionable La planta geotérmica Se puede suspender Sistema de refrigeración Camuflado Un gran reto resuelto ¿Por qué me pone nervioso Lo que viene ahora? Solo tengo que instalar El software misterioso de Anita Y mantener una conversación Ni siquiera es un ser humano A ver Despacio Vale Genial Y no le he matado Tío No sé si me han visto los demás Sí Ya vienen Qué pesadilla No, no me han visto Están mosqueados Pero no La vuelta Un incinerador Otra vez Vuelven sobre sus pasos Venga Date la vuelta Este no lo como Cuidado ¿Dónde está el incinerador? Que es el que me preocupa Ahí Tengo que conseguir La ventaja Componente pues Estoy cubierto Estoy cubierto Chaval Condenado No hace más que intentar No hace más que intentar No hace más que intentar No hay también Bueno Este la ha borrado Está borrado la mitad de él Esto es un chatarrero ¿no? Fuera Venga Va a ser tan duro Cogemos cositas por aquí Los incineradores es que son puñeteros Tío Y es que las almas nuevas que me han dado Es que no me gusta usarlas Porque es que son almas que no me gustan Me gustan más las almas clásicas Que tenía ganas Vale Por aquí ya no hay nada más ¿No? Por aquí Genial Un poco de vida Aquí hay algo Vale Espera ¿Ahora que se agotea en esto? ¿Dónde irá? Allá vamos Más máquinas Preparados Bueno 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 Lo que viene por ahí Eso es Que viene un atronador Nada más Y nada más Quitarle todo el mindaje que tiene Que me gusta A ver Mira 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 Eso es Qué tecito Qué tecito Qué tecito Mala bestia Lo tengo Requeteatado Cáete ya A la bestia A la bestia Cola 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 Eso es Qué tecito Qué tecito Qué tecito Qué tecito Me ha pegado Hay que volver También Un poco Que quita Exagerado Algo Qué que Ataj Como Una salchicha vamos, esta tibicando el colega adiós, adiós pues a flechas, aunque quede ya a flechas eso es a este condenado ya vamos a hacer otro tiro ahí está, sinvergüenza son muy duros los enemigos aquí son muy duros ha sido digna de ser cantada y ahora la puerta puedes abrirla, vamos a probar vale, vamos a ver si ahora podemos abrir la puerta tranquilamente no 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 han pasado años desde que estuve aquí el maligno se ha apoderado de todo es como una infección que ataca toda esta maquinaria todo está cambiado retorcido la senda que recorrí para llegar al ánima no podemos usarla pues encontraremos otra te lo prometo muy bien adelante si acabemos con esto vale pues secundaria completada mira me dan brillo azul, me dan experiencia vale donde nos lleva nuestro objetivo la forja del invierno bueno para rescatar a Cian y descubrir el origen del maligno Aloy y sus compañeros tienen que abrirse a paso por el caldero que hay debajo del tambor del trueno vale bueno, tenemos que continuar por aquí, no? bueno, por lo menos no hay maquinar no salen por aquí por lo menos tenemos que continuar por ahí caldero o el silo muy bien hacia abajo a ver se supone que me puedo colgar ahí, no? no, es por aquí por cierto vamos a hacernos... me estoy quedando cada dos por tres sin recursos, eh? los enemigos son duros duros, eh? no hay nada que es esto? 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 esto es un lugar esto es un lugar de máquinas no de personas estoy de acuerdo solo nos quedaremos el tiempo necesario voy a abatir bueno, hay que pasar ese conducto que miedo a quitarnos al colega a ver uff, que colleja no hay nada no hay nada eso ya no va a molestar como atravesarás esas llamas pues colgándome pues colgándome encima de esas cosas seguramente así las atravesaré hay rastros de... ahí hay algo bueno, ya parece que no hay enemigos vamos por aquí entonces a ver a ver... vale, se supone que tengo que subir allí a ver... válvula germica dañada ahora puedo subir? a ver... vale, espera a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver espera un momento, eso se puede disparar? si, vale sube, sube muy bien vale muy bien una de esas cintas debería ayudarme a cruzar caja de sueños y a unas cintas accederé saltando desde aquí venga, se encaminzó muy bien vale, super a ver ah, está en el aire ahí va, va tirando cerrar el esconducto este, la válvula, no? no, pero la válvula, a ver a ver, la válvula está allí parece que tendré que cruzar para extender el puente si, no, si eso lo tengo claro que hay que cruzar pero de un salto no voy a llegar así que me voy a tener que subir es lo que veo vale no hay nada ay, es que me tira, vale, vale, vale ya lo pillo, es que me tira sube el chorro me tira entonces, lo que tengo que hacer es saltar al otro lado como llego hasta el otro lado, ahí la cuestión ah, desde allí claro esto debería subirme ahí cierto vale no eso a ver vale, a ver qué pasa ha funcionado aquí viene ya no hay chorro, no? bueno, y ahora para llegar al otro lado simplemente engancharme ahí no sé si desde aquí llegaré creo que no, porque tiene pinta que está muy elevado no tengo que subir por el otro lado no este no nos va a dar la guerra bueno se está estiritando ya, condenado fuera y demasiado dura vale he cogido todo si subamos otra vez vale, perfecto ahora ya puedo llegar al otro lado y extender el puente vale vale los ayudaré a cruzar vale ya de aquí venid, es seguro creo vale vale por ahí no hay nada a ver por ahí abajo bueno, el objetivo es por aquí está cerrado a ver mira, aquí ¿qué es esto? programa correcto bloqueos evitados al humano que responda mis sistemas han sido atacados por un programa maligno de origen desconocido mis diagnósticos han confirmado la designación de esta entidad como efesto hay que detenerlo a toda costa ha reconfigurado estas instalaciones una inminente he añadido datos adicionales a este programa el ánima nos habla es una grabación y una advertencia efesto pero, era parte de xerodon parte de gaia el problema sí, pero no sé qué es lo que hace aquí puede que el ánima nos lo cuente si ha dejado más mensajes quizá tengas razón sigamos avanzando he pensado en apagarla pero no puedo arriesgarme a que se desoriente o sufra daños cuando se reinicie ¿cómo le dices al equivalente emocional de una niña que tendrá que estar quizá durante años y qué es lo que encontrará al despertarse? en fin vamos a abrir bueno parece que nuestra aventura por el caldero nos va a llevar más tiempo así que voy a despedir el capítulo 2 en este punto seguimos a partir de este punto el próximo día y nada más amigos como siempre digo gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos os mando un saludo nos seguimos viendo por el canal cuidaos nos seguimos